La disputa por ser la mejor universidad de Oaxaca en el ramo deportivo inició este lunes en el fútbol soccer. La universidad 2016 comenzó desde temprano teniendo como sede el campo de la Salle y el Manuel Cabrera Carrasquedo. En la cancha sintética de la Salle la Nahuatl cayó por dos goles a uno ante la Universidad Regional del Sureste, quienes definieron el partido en la parte complementaria. Posteriormente en la misma cancha los locales salieron para enfrentar a la Universidad del Golfo. En la cancha se notó la diferencia pues desde el primer minuto los azules buscaron la victoria. La Salle no dejó de atacar y de inmediato pusieron el segundo acompañado del tercer gol. El Golfo daba algunos signos de vida pero de inmediato terminaron con sus ilusiones y resolvieron el marcador en el primer tiempo con un 5 a 0. Mientras en el campo Cabrera Carrasquedo se jugaba el cotejo entre el Tecnológico de Oaxaca y la Universidad Vasconcelos. Los últimos dominaban pero en cuestión de 20 minutos los dirigidos por Alfonso León le dieron la vuelta y se llevaron los 3 puntos. Los juegos se reanudarán mañana en los mismos campos en punto de las 11 de la mañana y por la tarde los equipos en la rama femenil. Con imágenes de Alfredo Canseco para MBM Deportes, Jair Toledo.